Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video Como siempre, porque hoy vamos a estar haciendo un challenge Y mi mamá, vamos a estar haciendo el chavito Ay, a mí me gustan los bombones, Tati Yo creo que a mí los bombones no me gustaban Ay, no, no, yo no me quiero vomitar, no, ni madres No, Tati, no, porque no puedo, Tati, no Ese para otro día, please Tati, no, en serio, te estoy diciendo que para otro día Ok, miren Ok, miren Mi mamá odia los bombones, pero no te los vas a comer Sino quién tiene más adentro de la boca Quién se puede caber más en la boca Y cada vez que te la pongas Vas a decir Chubby Bunny Di Chubby Bunny Chubby Bunny Entonces, pero queremos hacerlo un poco diferente Para no hacerlo tan corto Hoy vamos a estar haciendo el Chubby Bunny Pero lo vamos a estar cambiando un poco Para que esté un poco interesado Entonces, baje esta aplicación Que se llama Trivia Mexicano Es como el heads up, que se pone así Y tienen que adivinar la palabra que está diciendo en la pantalla Con actuando o hablando Sin decir lo que es ¿Estás lista? Ya me estoy preparando con mi vasito que me regalaron Ok, y tienes exactamente 10 segundos para poder Creo que el juego te da Déjeme ver, a ver, espérenme 4, déjeme ver si les hace time ¿Cuántos? So, básicamente te da 60 segundos para agarrar lo más que puedas Un minuto Oh, un minuto Pero, si no lo adivinamos Nosotros vamos a tener 10 segundos para cada respuesta Ay, pues supongo lo que voy a durar diciendo Ah, ok No, mamá Un minuto máximo Ya lo que sea Ah, ok No, fuera del show La primera round Y la que agarró más Se tiene que comer Se tiene que comer 3 de esos Y decir Chubby Bunny cada vez ¿Y cómo después vas a hacer las preguntas? Por eso Por eso Es el challenge Ay, su puta madre Ok, ¿estás lista? Voy a poner la categoría de En la casa Y yo se las voy a enseñar a ustedes Les voy a enseñar a ellas Pero no te No No voy a mirar Ok, ¿lo pueden mirar ellos? Pero lo pueden mirar No, tú puedes ver Yo sé No, ¿por qué no puedo ver la palabra? No, quiero que ellos lo miren y luego te voy a enseñar a ti ¿Lo pueden ver? No Ok ¿Qué es? Ey, estás chiquito Chiquito Tú estás chiquito Yo soy chiquito Un bebé Un bebé Yo soy bebé Hija de tu puta madre Ya me duele el dedo Puedes tanto tallarme Es una puta niña Pues, Tati La niña La niña Ok, otra ¿Ves? La cagaste Dale Ok Déjenme se enseño No, chingues, no ¿Quién chiquito? Le va a entender el recibo de Western Junior Nemoca te diga lo que mandas Cada vez que nunca mandas No, pues no Esas palabras como que no me gustan ¿Qué le ponemos A las comidas Para dorar el pollo? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, esta ya es tu pinche culpa Nomás agarré tres Ok, ahora es tu turno A ver, ahora tú cuántas Ahora tú cuántas agarras Ay, me estoy yo como un pendejo como tú Ok A ver No, mamá De por sí No me faltan los cuerdos Bueno, ya los tengo Ok Agárralo Agarrar 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 el teléfono No lo puedes agarrar Tú es que no Es que yo estoy deshabilitado ahorita Agárralo Agarrar el teléfono Ay, se me va a ver Ay, me asustaste Ay, patina el teléfono Dale, dale Dale Ok Es porque ocupo por Ok, no vayas a mirar aquí Ay, yo que voy a andar viendo Ok Tragas como puerca Tragas como puerca Ay, mamá Palomitas Ay, hijo de tu madre Pulsera Liga para el pelo Ay, hija de tu madre Maquillaje Maquillarte Echarte crema Ay Un temblor Adiviné Pero ahora yo no tengo que tragar A que miren Que era la más pendeja aquí Malita Chavivani Chavivani No había un condol Condol Chavivani Otro, otro No, mamá No, tú dijiste tres Tú No, tú dijiste tres Yo no Échate Échate Ay, me voy a desmayar Te falta el otro Te falta el otro Y tienes que hacer Chavivani ¿Cuál es? La verde No Se ha caído Sigue Ya Ay, pide que no me pide Aquí ves la cara Los dientes del juicio Ok Ahora tú lo tienes que Yo lo agarro Ok Sale Me quiero un poquito No, por eso yo te dije que no haciéramos eso Pero tú, ¿qué hiciste? No No Nunca vas a saber No, tampoco vas a saber No vas a saber Ay, ya me chingué la cortada Lo que le he hecho para dorar las piernitas de pollo Aceite Lo que le he hecho a las piernitas de pollo Con su masa Para que se doren Para que se doren Jugo Pero hay marcas Yo no sé, mamá Lo que he hecho para que se doren las piernitas de pollo Pero hay una marca ¿Qué? ¿Cuál marca le tengo? ¿Cuál marca uso? No sé Chanebani ¿Qué es lo que más te gusta comer aquí en la casa? No, de chiles Ah, serrano No Parapeño No Ay, guajillo No, borbas tienes el fundillo No California No El del árbol Chile del árbol No ¿Qué, mamá? El que más te gusta Repetido Sí Digo, ya Eres tan No Le hagan pasarme esto, fuerte Me hagan más Ay Tati Se acabas de atragar Puta Chile Tapatí No te ibas a acordar Ay, Tati Dale tú Vamos a comenzar de cero Ok Ay, yo me traigo un puto bombón y me ríos y me voy a ahogar En la ambulancia aquí afuera, Tati No, yo no puedo Yo si no sé, me disculpas Dale Empieza pues Ya Oh, ya estás empezando Yo pensé que te querías ir al baño Oh, corriendo No No, 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 no Me quedo esta pendeja Déjame intentar A ver El rebozo ¡No! Oh, no, oh, no Eso no te lo permito A mí no me vuelves a pegar Me diste recios ¿Cómo? Y me diste recios Si no 1,800, 636, 36, 36, 36 Los abogados 1,800, 636, 36, 36 Y problema resuelto 1,800, 636 1,800, pendeja Primero 1,800, 636, 36, 36 Abogado ¡Fucking bitch! Eso Ay Trae la puta máscara Apúntela No, no, no Esa ya no era Ya no valía Ok, pues Es porque no le envío Tenemos que ya hacer el challenge Tú primero y yo uno Ok A ver quién agarra más Vamos a hacer un reto ¿Quién más puede? No, no, no Sí, no vamos a hacer otra cosa No, 1, 2, 3 1 Oh, hacemos esto Con una cola la viento de heads or tails Y así le echamos más Sale Ok Mejor con una cola así Es que como que así no está muy clara la jugada Yo no tengo dinero Aquí hay, tú no te preocupes de eso Mientras Conmigo anda la ¿Qué hacen? Conmigo no anda el dinero Nomás la necesidad Ok, your heads or tails ¿Qué es eso? ¿Cara o culo? ¿Colo? Ok Pincha ¿Cara? ¿Cierre lo mismo? Pendeja, perdí yo Sí, eres el ¿Qué pendeja? ¿Por qué no cayó culo? ¿Cayó culo? Dígate Eres más pendeja de lo que yo pensaba Dale No, y no lo agarres Porque tú te agarras Ok Chavi money Chava, Chavi money Culo Ahí está Pero córrele Ahora yo ¿Pues qué? Yo no tengo derecho Dale Culo Chava Chava Oh Ok, sigo Puta No me cabe mucho Dale Ya que a mí no se me nota No te quema Yo te quema No sé No 1 no llévate yo lo espiné no tati de esta madre no ay que asco avientalo avientalo tati no pues tati no pinche porca asquerosa ya me prevení para que a tati no le huela a prevenir con chicles ok en este momento lo que vamos a hacer es tratar a ver a quien nos caben mas bombones yo se que va a ser a ella porque mi boca es chica si ustedes ven mi boca es chica y su hocico es grande ok otra vez ya comí la una no yo pienso mejor lo que vamos a hacer entre las dos en jugar a chininini y queso madre vamos a echarnos 5 a ver a quien a ver a ver quien yo voy a dar 5 vamos a ver quien tiene la boca mas grande una dos uno por uno uno por uno una dos tres chavis bunny que gato madre otra chavis bunny eres una porca no 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 esto es de peligro ay me dio el gusto esto es de peligro pati no pati es de peligro este peligro quítalo quítalo pati quítalo te afichas pendeja yo no te voy al oxigeno quítalo esas pendejas si no juegues quítalo la puerca pinche jocico de marrano la verdad miren que quemada me dio ahora miren aquí y aquí estaba haciendo los pinches pancakes de la tia mana y la mano se la jaló y me inventó la mantequilla miren me la peló ahora si me la peló miren nomas estoy hasta temiendo que mi marido piense algo diferente pero no le dije luego luego mira se me quemé y luego primero me miró el de acá dijo pues como te quemaste con la mantequilla dijo yo no sabía que quemaba la mantequilla nomas el aceite y le dije la traigo ahorita caliente y vas a ver como se quema dijo no 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 está bien bueno espero y les gustó este video un poco de un challenge algo un poco diferente pero espero les gustó si les gustó vayan y síganos en el instagram todo va a estar abajo para que nos vayan a seguir muchas gracias por su apoyo y los miramos en el próximo video muchísimas gracias algo de que de la boca que nos cabe la verdad a mí no me cabe mucho yo sé que la comida si me cabe porque antes ahorita ya saben que estoy comiendo un poco menos que estoy bajando de peso con este se me ha quitado un poco el hambre porque si han visto en serio si han visto un poco yo he sentido mis diferencias del cuerpazo y no es tanto por los signos sino por tratar de estar mejor sentirme mejor pero si he sentido un cambio grande este la boquita yo sé que a mí no me va a caber mucho ella sí porque tiene un pinche hocico de popota y aparte de que a mí no me gustan los bombones van a creer que dicen mucho la gente gorda que se come mucho pan que se come mucho flan que no a veces muchas personas estamos gordas pero no es porque todo lo que comemos yo en lo personal a mí no me gusta el pan no me gusta el flan ni la nieve de vez en cuando se me gusta poquito la nieve desde que ustedes me vieron comerlo otra vez la nieve de vez en el tito que el ese como se llama el del plátano que me atravesaron el banana splint ese sí me gusta pero de vez en cuando como que me como uno o dos al año en serio y no porque no me gusta sino que no me gusta lo dulce lo dulce no me ha gustado me gusta si el tequila me gusta la comida pero ahorita ya no más este le mermo más a la comida por el té que estoy tomando como que me está limpiando mi organismo y este organismo ya saben que no es cualquiera si me está ayudando muchísimo gracias a dios y gracias a todas las personas que lo han comprado gracias y ojalá a dios les dé la diferencia que a mí me dio en serio déjenos saber cómo los resultados cómo se han sentido sobre todo esto y lo tiramos chiqui échaselo tú porque aquí es la que te apuesta el hocico y lo tenemos en el próximo video que Dios quiere le mando un saludo muy grande chalino sánchez en instagram le debía este saludo aquí está para usted saludos para toda mi raza de Zamora Michoacán los reyes Michoacán y pueblitos cercanos de Chavinda también hay mucha gente de Chavinda que nos mira de la salud Cárdenas un beso y un abrazo muy fuerte para toda mi raza de Cotija Michoacán ya saben que gracias por su apoyo lo miramos en el próximo video vaya